y ahí te ha enganchado en el fondo taquilla como si te enganché por alguna piedra te ha salido que este es el coche traiendola para allá ponte la caña bien ponte la caña bien ponte paquilla o que ponte la caña no bajes la caña mucho y ves que te tira mucho el tampoco ponte la caña 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 ponte la caña